En horas de la mañana, unas 35 personas quedaron atrapadas en un sitio de construcción luego de que un deslizamiento de tierra cubriera un dormitorio de trabajadores en el distrito de Taining, en la ciudad de Sanming, en la provincia de Fujian. Los bomberos y la policía armada han sido desplegadas en el lugar, pero los esfuerzos de rescate se han visto obstruidos a causa de los corrimientos de tierra. El incidente probablemente fue causado por las intensas lluvias. La ciudad de Sanming fue afectada por fuertes lluvias el sábado, dejando más de 200 milímetros de precipitaciones en algunos distritos. Los pronósticos indican que los aguaceros continuarán en la localidad.